y qué tal amigos como están bienvenidos y bienvenidas muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente estamos comenzando el recorrido en las calles de texas así de que entonces hoy me acompaña pablín ahorita pasaré por pablín hoy me estará acompañando en esta en esta nueva aventura para que me ayude a levantar algunas cosas que pues que vamos a encontrar para que no vaya yo solo porque hay cosas pesaditas para que él me eche la manito con este vídeo así de que muchas gracias estaré dejando en la descripción del vídeo está dejando su canal por si ustedes quieren a seguirlo y se suscriban con pablín también hace vídeos casi parecido con los míos así de que muchas gracias desde texas para el mundo así es de que vamos a darle vámonos ok mis amigos entonces vamos a ir ahorita a las calles vamos a revisar unos apartamentos a ver qué encontramos qué cosa interesante hay a veces hay cosas muy muy buenas en buen estado hoy me acompaña pablín estamos listos para la aventura de hoy si estamos listos ya estamos por aquí ya pues desde la mañana estamos aquí en la calle buscando qué encontramos a ver si hay algo algo interesante este día pienso que sí a veces que la gente tira muchas cosas cuando ahorita vamos a ir a revisar estos apartamentos como los dije vamos a entrar aquí a ver qué encontramos así de que vámonos bueno amigos entonces estamos aquí en nuestro apartamento ya vamos a ver qué encontramos hoy andamos con suerte de hecho si la mañana nos regalamos el café así gratis sí así que hoy pues podemos decir que tomamos algo gratis y amamos con suerte yo pienso que si hoy va a ser un día que como que sí siento que vamos a encontrar algo algo interesante hoy es eso esperemos amigos así es de que deseen buena suerte a ver cómo nos va en este día de hoy así es de que un saludito desde texas para el mundo donde queremos estar viendo muchas gracias pues los invito y una vez aprovechando que estoy aquí en la plática que se sustituen al canal y que activen la campana para no perderse ningún vídeo lo que vamos a estar haciendo aventuras con pablo y aquí vamos a estar grabando juntos ahorita unos vídeos saber que encontramos y que vemos aquí las calles así que seguimos bueno aquí hay unos muebles que son las camas como sirve para este lado que el que más hay porque puros colchones y la verdad colchones no nos interesa ahorita mejor vamos a buscar como otras cosas más interesante vamos a ver aquí tengo un bumper aquí pues aquí no hay nada vamos a dar la vueltecita a ver qué a ver qué más hay por aquí pues de hecho aquí hay unos muebles que están ahí una mesa y un gavetero y algo más hay un mueble ahí como el rojito no sé qué color será bien barnizadito se mira ustedes pueden ver aquí al fondo le voy a enfocar más acá mire cómo se mira desde aquí está bonito como que bueno el que estaba abajo el más largo tiene como un pequeñito va a ser que vamos a acercarnos mejor vamos a bajarnos a ver qué pasa no capte esa cosa que está ahí porque es la compañía entonces vamos a estacionarnos cerquita para que no nos cueste los estos muebles que estamos viendo ahí pues se mira muy interesante vamos a ver qué qué sale entonces vamos a ir para allá listo pablo que listos listos ya lo vemos ya vamos para abajo vamos a pagar esto y vamos a ir a ver en qué qué estado está pues espero no agarrar ni una compañía de la de contenedor que está ahí pues cómo es pablo y están un poco están grandes sí pero es un mueblesote este es un mueblesote está cerrado para que está que tiene tape creo para que no se abre esta mesita eso es para algo eso para golf no si no sé cómo se dice en esto pero en tal de que son para eso si está bien pesado ya que no sé cómo ya entonces vamos a vamos a darle una vez amigos vamos a llevarlo porque venimos a buscar cosas y pues creo que con este hacemos el día de hoy con hacemos la tarea sacamos el sueldo a ver pablo está pesadito a ver no está más que pesadote este cuerpo está bien pesado hay amigos pero hay que revisar a lo mejor que le da dinero o algo ahí no se sabe aquí dejaron un número de teléfono santander es algún número para saber si hay más en la casa para ir a levantarlo ok entonces hay que subirlo y nos pablo porque el tema luego terminamos nos vamos luego ok entonces vamos a ver hijo del ciego a ver cierra eso hay que como subirlo primero a ver una esquina no ahi estamos ahi estamos está pesado ahi estamos ahi está ahi cabrón que topo ya a ver a ver subes para ver allá como pueden ver ustedes el mueble está está de lujo ahi cabrón ahi cabrón más pegado para acá cuidado de otro lado ok entonces un poquito más poquito más ok ahí quedó ahí quedó amigos ahí está pues ahora pues esta mesita si me gusta como para comer ahí si está bonita la mesa si está bonita la mesa entonces vamos a si se mira como se ve la mesita vamos a ok entonces ahora sí cabrón subimos este lo primero este se mira interesante como se mira hasta brilla a ver vamos a ver dijo dijo el ciego a ver como así parado verdad si si vamos de una vez pequeco hay que acostarlo o no pienso que si acostadito se me quedaría mejor acostado o no cuidado con los dedos eh ok ahí está el fondo está el fondo ay amigos si que hoy si que andamos con suerte ustedes que opinan amigos en un comentario como ven ustedes tirarían los muebles o no y ahí estamos entonces vamos para allá no para que la mesa se va la mesita para que se va la mesa hasta allá ahí está entonces ya está esta mesa es lo podemos desarmar eso que sí dejamos echar este para allá esto está está interesante también vamos a ver si ahí está ahí quedó a ver esto vamos a desarmar esto como ven la mesa Fabrino ¿lo llevamos o no? esta mesa está bonita si estas mesas son de aquellas que se desarman se hacen dos partes por ejemplo aquí nomás le hago aquí le muevo un tantito a ver aquí se separa esta parte de abajo así da un seguro acá abajo pues hay que pues no soy carpintero pues así más o menos así es como pues hay que darle entonces a ver así mero así mero vamos a ver vamos a ver cuidado porque la quebramos y esta vuelta está bonita ahí quedó ahí está entonces eso primero resuelven con cuidado no se va a rayar de hecho lo vamos a ver que pina pintadita creo que quede mejor a ver si lo paramos paradito creo que se miraría bien ¿no? pero el otro aquí para arriba el otro para allá a ver si a ver si queda el problema es este que si queda vamos a acomodarlo bien ya llenamos la azulita ya ahora sí que como les dije al principio andamos con mucha suerte no sé si vamos levanta un poquito ese mueble ahí cuida con los dedos ah se me hace que hay que acomodar bien a ver levanta ahí cuida con los dedos ah ok pero el problema está que no se va a poder cerrar la cajuela esto va a afectar así lo va a dejar así así mero se va a amarrar nomás con esto con esto que está aquí y ya quedó ¿a poco no? mira ahí está para asegurarnos nomás que no se vaya a caer porque luego a ver así está pues sí me canse de subir a estas cosas está muy muy pesadito a ver para mí no se cae ¿verdad? a ver no está bien seguro esa cosa bueno mis queridos amigos ya todo sí ya quedó se llenó la azulita como pueden ver pues estoy emocionado estoy emocionada porque estos muebles están bien pues si lo puedo vender tal vez es unos 100 dólares esto unos 50 ya la mesa unos 50 también pues aquí sacamos como 200 y esto no sé en cuánto lo podemos vender o no sé o estos sí valen esos sí valen no sé exactamente cuánto pero sí la gente compra eso porque hay quienes le gusta bastante ok entonces amigos ¿cómo va? ¿está bien la búsqueda al día de hoy verdad? no está bueno porque luego pasamos unas calles ahí para ir revisando y todo y de repente llegamos acá y está esto acá es está bueno bueno entonces me gustan mucho mucho las mesas tiene su brillo aquí todas las patitas ahí bien detalladas entonces nos despedimos con este videíto amigos espero que donde quiera que estén Pablín unas palabritas antes de irnos muchas gracias amigos por siempre estar aquí apoyándonos pues más principalmente a Mayas Vlogs ¿verdad? y te invito si no estás suscrito al canal suscríbete solamente es presionar donde dice suscribirse ya sabes amigos que vamos a estar saliendo a más aventuras como esto voy a dejar aquí en la descripción del video el canal Pablín él tiene hace videos casi parecido con los míos si quieren apoyarlo Pablín invito a la gente para su canal ahí vamos a dejarles la descripción del video claro que sí amigos si no están suscritos todavía también en mi canal pues voy a estar dejando un comentario también en uno de los primeros ahí para que pasen a dar la checadita por ahí por supuesto vamos a salir juntos siempre bueno pues entonces me despido dejo un comentario ustedes que como ven la búsqueda de hoy los muebles la mesita pues las cosas para Golf está casi está lleno una cosa de eso no sé cómo se dice pero está lleno entonces nos despedimos por cierto me gustaría que nos dejaran un comentario respecto a cómo se llaman estas cosas para pegarle a la bolita esa del Golf si yo no sé cómo se llama bueno pues entonces nos despedimos nos vemos pronto en un próximo video desde que vámonos amigos y amigas entonces me estoy despidiendo de ustedes así de que muchas gracias por acompañarnos a mí y a Pablín en este nuevo recorrido que estamos realizando en el estado de Texas como pudieron ver ustedes cosas muy interesantes encontramos el día de hoy y aquí les estoy mostrando algo de la ciudad donde vivimos actualmente así de que una vista rápidamente muchas gracias un saludo de donde quiera que me estén viendo desde Texas para el mundo entonces me estoy despidiendo nos vemos próximamente en un nuevo video te invito a suscribirte a mi canal y ya de Pablín que lo está dejando aquí en la descripción del video entonces suscríbete y deja tu like así de que entonces nos vemos en el próximo video así de que amigos vámonos y ya de Pablín